¡Hola, si es extraños! Nosotros somos Take News de Romantic Corner y hoy traemos al escorpión dorado con la park. Ha habido un fail antes, estamos en directo y probablemente haya gente aquí que se esté cachondeando de nosotros. Si no estuviste en el directo, te lo perdiste. Así que ahora vamos a ver lucha libre y escorpión dorado, que son dos cositas que nos encantan. Hemos estado en varias arenas, en la Arena México, en Naucalpan y hemos ido a ver lucha libre en directo. Nos ha encantado, así que vamos a conocer a este luchador. A mí me pegaron hasta unos chingadazos, no sé si te acuerdas. Y a ti te agarraron entre tres luchadores. Cuatro. Cuatro. No restemos uno, ¿eh? Perdoné, señorita. Así que... ¡Dentro vídeo! Ahora sí que sí, vamos allá. ¡Hacias, pinches sorditos! Sí, ustedes nos... ¿Cómo pinche chingaban la madre, cabrón? ¿A poco no? ¡Cámara, cabrón! ¿Qué qué, pendejo? No me pinche interrumpas, estoy con una pinche leyenda. ¿Cómo estás? Sin miedo, saluda sin miedo, pendejo. Se te apareció la pinche parca, cabrero. Entonces les decía que está hoy L.A. Park y L.A. Park Jr. al volante con el escorpión dorado. A ver, vamos a ver qué traes en el morral, de qué hablan tanto de ti. ¿Qué tranza? Mira, para que veas cómo se siente estar con un dios. Veo la clase de personas de que... ¿Quién tranza, eh? ¿Quién? De todo, cabrón. Yo tengo un pinche código postal muy pinche amplio. Van dos personas que topamos y las dos personas... ¡Qué tranza de pinche escorpión! Oye, escuchen la voz. ¿Verdad? ¿Qué pasó? Oye, ¿qué opinas de que los pinches regios... ...pinchetono de los chilangos? Que están muy de estos. ¡Au! Gracias por interrumpirme, pendejo chido. Nos vemos. Pero les puedes decir ahorita lo que quieras, güey. Ay, no, no, yo me respeto, pero yo veo que sí les gusta que les hables. Mira, va a estar riéndose. Hasta la dama le dijiste groserías. Claro, como debe de ser, aquí nadie te va a correr por estar diciendo groserías. Yo ni he podido estrechar la mano de mis pinches invitados. ¿Cómo están? Apenas nos paramos en un rojo y ya viste la cantidad de gente que te saluda. Eso es lo que necesitabas, a un personaje de verdad que llenara tu gallinero aquí adentro. Él hace como un pinche dios, así como... ¿Has visto los víctimes de López Obrador? Me la pelan. Fíjate que un día fui, ahora yo te voy a entrevistar. Yo soy muy, muy amigo de los más cabrones. Ah, esos pendejos me cagan la madre. Y fui invitado a una obra de teatro. Y ahí te vi vendiendo máscaras. A huevo. Y yo decía, ¿y este pendejo quién es? ¿Qué más vendías ahí? Camisetas. Soy el único. Y todo eso yo decía, no, man. Tortas y licuados también. No, no, cualquiera, nada más yo. Porque todos los pinches soberbios, nadie se quedaba a saludar a nadie más que yo. A firmar camisetas y a tomarme fotos gratis. Yo pienso que eras el más joven de la obra. Por eso, la necesidad. Estabas cagado de risa bien. No, yo estaba allí. Y hay otro, otro, otro estaba ahí contigo. ¿Cuál? Creo que empezaron ustedes de parejas, ¿no? Ah, chingada. Otro. Ah, ni en el conde, sí. Ah, ese es un pendejo. Ese sí me caga a la madre. Ese sí, dile lo que quieras. Bueno, a ver, si algún pendejo ha vivido debajo de una pinche piedra durante los últimos años, este cabrón es La Parca. Pero ahora se hace llamar L.A. Park por un pinche pedo de... No me digas que es un pedo de copyright o de derechos de autor de esos que tocan la moral. Tenía duda de cómo leer el título. Si La Parca, L.A. Park o La Parca. Tenía muchas dudas gracias a que el escorpión lo está aclarando porque no sabía muy bien cómo leerlo ahora. Vamos a volver a escucharlo. El primero es La Parca, pero ahora se hace llamar L.A. Park por un pinche pedo de sus pinches empresas pendejas que me cagan siempre. Pero este güey es el pinche original, el que comenzó con el pedo de La Parca, hizo sus pinches pasitos de baile a camamones y hasta la fecha... O sea, aquí es la famosa Parca. Así es. ¿Hace cuánto inventaste el personaje o hace cuándo...? Ostras, creo que voy a... Dime. Voy a... Patentar el nombre de The Romantic Corner para que a la fuerza te lo tengas que cambiar por Mac Tetitas. Como en Los Simpsons, ¿te acuerdas cuando Homero...? The Romantic Tetis. ¿Cuándo Homero le cambia su nombre a Mart y la llama Mac Tetitas? Sí, no, no, no. ¿Y a ti cómo te llamaremos en vez de Cygnus? Si lo patentamos. No lo sé. Ya Black Hole, porque Agujero Negro Cygnus ya no te pegaría, ¿no? ¿Hizo gracia? No lo sé. ¿Cuándo te aportaste por primera vez el nombre de la... Fue en 1992 y empecé en la ciudad de Veracruz con Triple A. Fue cuando Triple A también se dio a conocer, cuando también La Parca se dio a conocer. Fue la primera función en la ciudad de Veracruz en 1992. ¿Se puede saber cuántos años tenías? Cumplí 53 años. El mío es este... ¿Cuántos años tienes tú, Junior? De edad tengo 29 y ya no tengo 10. ¡Chale! ¿Desde chavito decías que le ibas a meter a los chingadosos o qué? Sí, desde niño me metía a los chingadosos. ¿Y tu papá te pegaba cuando eras chiquito? No, me parecía. No mames, qué culero tener un papá luchador y que te pegue. ¿Y qué pedo con el otro que existe que se llama La Parca? Hicimos una lucha de nombre contra nombre, le gané. Nombre contra nombre y le ganaste y lo sigue usando, ¿no? Porque llegamos a un acuerdo los directivos de Triple A, el cual yo ya no me voy a meter más con el nombre de La Parca. Y ellos van a dejar en paz el nombre de La Parca. Yo estoy más interesado ya en La Parca. Ya no estoy interesado en La Parca. He visto cómo trae el nombre. Si tú ves sus luchas, la verdad dan pena, dan vergüenza. Y sinceramente no estoy interesado en La Parca. Estoy interesado en La Parca. Aunque aún le guardo cariño, le guardo... ¡Ay, salseo, eh! ¡Ay, salseo aquí, eh! ¡Ojo! ¡Ay, salseo! Mucho, mucho amor a ese nombre. Lo peor de todo, y lo siento mucho, nos están diciendo por el chat que esta persona que ya falleció. ¡Ah, fallecido La Parca! ¿Que ya falleció en una pelea? ¿O cómo? ¿O cómo? ¿O que no es el original? No, ese no. No es ese. Ah, el original, original, ¿no? Es lo que yo estoy entendiendo. Hombre, y me da mucho, mucho sentimiento ver dónde están. Pero ni modo, ya llegamos a un acuerdo, ellos se quedaron con La Parca, no molestarlo más, ellos no molestaron a Elea Parca, y cada quien por su rumbo. Oye, ¿y tú de dónde eres? Yo soy de Montero, Coahuila, pero estoy viviendo en Monterrey, Nuevo León. Nací en Querétaro. ¡Ah, chingada! Y tengo la acta de nacimiento de Gómez Palacio Durango. ¡Ah, la chingada! Pero toda mi vida, desde que yo sepa, estoy viviendo en Monclova, Coahuila. Y cuando yo le dije a mi mamá, oye, ¿qué onda aquí con todo este desbarajuste? Y si ni la hagas de tos, porque dale gracias a Dios que no ladras. ¿Y por qué le tienes tanto cariño a Tepito? ¿Sabes cuál es el lugar más peligroso de toda la ciudad? Es Tepito. No, está viviendo en su pito, ¿por qué? ¡Ay, le alubreó! ¡Le alubreó! Soy de un humor muy sencillo, la verdad. A mí sencillo. Es que estas cosas me hacen mucha gracia. ¡Este pito! ¡Ah! También, o sea... Y se le queda mirando fijamente de... Pero tú ahí también vives, ¿no? ¿En este pito, no? ¿No vives en este pito? No. ¿No? Yo no tengo dueño. Ya vivirás. Ni vivo en ningún pito. ¿No? No. Ah, ah. ¿Sólo lo visitas de vez en cuando? Sí, cuando me hagan. ¡Óndala! ¿Y ahorita de Dios la gana? Todavía no. ¡Pum! Yo tengo viviendo ahí desde que yo llegué a esta ciudad. Yo llegué en 1984, 86. ¡Me estoy orgullando! Yo no sé de esos albures. En Tepito se arman buenas madrasas, ¿no? Ah, cuando estaba joven, sí. También andaba metido ahí en las pandillas, en Tepito. O sea, eras pandillero. Desde el 84, sí, estaba joven. Ahora, en la actualidad, ahora sí que me dicen... ¡Oye, vamos! Hombre, pero eso es trampa. Eso es trampa. ¿Por qué? ¿Por qué? No puedes ser luchador de lucha libre, o de boxeo, o de MMA, o de cualquier cosa si eres de Tepito o de un barrio similar. Porque ya vas a ganar a la fuerza. O sea, el resto tiene que entrenar demasiado lo que tú ya has entrenado de niño jugando. También. Es broma, es broma. Para ya no... Aquí me quedo. Ya no conozco a nada, ya no chiflo y me salen, ya no saltan. Nunca te rifaste un trompo con así... Con el pinche de Super Porky. No. Porque ese güey también andaba haciéndole la mamada eso. Pues aquí se sabe todo y el Porky era muy bueno. Aquí estuvo platicado también que se agarraba... Pero él era de ahí, él era de allá por Petacobaya, ¿no? Sí. O de La Lagunilla, no sé dónde era. Oye, ¿por qué tienes esta cosa roja, güey? ¿Qué significa? La mitad es de mi máscara y la otra mitad es de el Joker. Me gusta mucho. Ay, cálmate, pinche psycho clown. ¿Qué pasó? ¿Qué opinas de La Park? De las pecas, se te ríe para... Ah, pinche p***. No, cagapo. Sí, no, sí, no. Era luchador. Chica a tu madre. ¿Qué tranza? A ver, es cumpleaños de mi compadre La Park. Le vamos a cantar las mañanitas, ¿sí o no? ¡Echale! ¡Echale! Te la sacaste de la manga ahora sí. ¡Esto! ¡Mimales, todo está planeado! Linda está la mañana. ¡Está bien! ¡Y te vengo a saludarte! ¡Esto! ¡Leguimos todos con gusto! ¡Y la acta ya amaneció! ¡Ah, sí, saca el tequila! Me transporta automáticamente a cuando te cantaron las mañanitas a ti en tu cumpleaños en Ciudad de México, ¿te acuerdas? ¡Qué bonito fue durante el Palacio de Bellas Artes! ¡Ay, fue precioso! Cada vez que escucho la canción me transporta. ¡Chiquitibola, mamá! ¡Sí! ¡Chiquitibola, a la vi bomba! ¡A la vi bomba! ¡A la vi bomba! ¡En la Park! ¡En la Park! ¡La, la, la! ¡Esto! El día que yo me muera, no voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto, la vida, pronto se acaba, ya muerto! Pero ese no era el que nos tocó a nosotros, amor. Es que me estaba sonando mucho... ¡Este señor nos cantó a nosotros, creo! Yo creo que sí. Estoy casi 100 por 100 seguro. Había que revisar el vídeo, está el vídeo en el canal. Lo revisamos luego. Luego lo revisamos. O que me lo revisen, por favor. ¡Creo que es el mismo! ¡Te imaginas! A ver, si eres de Tepito, Tepito está al lado de Lagunilla, que era de donde éramos nosotros, de Lagunilla, y de Lagunilla se contrató, que ahí está. Hay muchas probabilidades, ¿eh? ¡Este señor! ¡Viva! Pronto se acaba, ya muerto, voy a llevarme. ¡Qué cosa, compadre! ¡Nomás un puño de tierra! ¡Sí, señor! ¡Bien, señor! Hay gente, AIDASA23, que está viéndonos ahora en directo, y también estuvo ese día en Ciudad de México, y dice que también ha pensado que se parece. Lo mismo, ¿verdad? No, a mí también me dio un aire. Yo creo que sí que es la misma persona. Luego lo revisaremos. Lo digas, que no te tratamos bien los bichos chilagos, ¿eh? Bien, 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 te la sacaste, ¿eh? ¡No mames, va! ¡Ah! No quería ver esto, me cago en Dios. Me ha entrado la risa de irme al demonio, perdón, ¿eh? Madre mía, ¿podemos pasar esto? Sí, no, pero el gato está bien, está bien. Ya se le fue una vida. Por disney. No, pues ya le quedan seis. Hostia, Chad. Qué perturbador. Así es Ciudad de México, Chad, que hemos vivido ahí bastante tiempo. Qué perturbador. Podría haber frenado un poco el hombre del taxi. Hostia. Madre mía. Que los gatos no tienen siete vidas. Lo bueno es que no le ha pasado nada, ¿eh? Lo bueno es que no le ha pasado nada. Hostia, pues de milagro, ¿eh? Nosotros tenemos en casa, creo que 17 gatos. Tendríamos que contarlos, pero 17, 18. Hoy hemos ido a comprar comida de gato. Hemos salido con 20 kilos de comida. Y yo digo, no, ni modo, esto dura una semana. Sí, dura una semana, estaría calculado. Y tenemos tres gatitas nuevos. Peluche en el estuche. ¿Cuántas máscaras has chingado en tu vida? ¿Cuántas te has ganado? ¿Cuántas veces le has quitado las máscaras? La verdad sí llevo varias, llevo... La última, la del Hijo del Fantasma, ¿no? La del Hijo del Fantasma, la de Black Tiger, la del Matemático, Pierrot. El Matemático me encantaba. Mi hermano, ahora somos antes grandes rivales. Ah, sí, ahora sí, ya mucho pinche beso. He ganado muchas máscaras, muchas cabelleras también. Pero, pues por más que expongo y expongo y expongo mi máscara, la gente sigue sin creer en mí. Piensan que la voy a vender. Ahora que ya estaba con esta lucha de máscaras con el Fantasma, toda la gente decía que AAA ya me la había comprado. Es que está cabrón, porque se supone que te peleaste con AAA y de repente peleas en una de sus luchas, todo el mundo te dijo, no mames, este cabrón ya valió madres. Fueron 16 años, 16 años en juicio por el nombre. Pero terminamos en buena relación al final. Nomás que yo ya no sabía de estar encajolado en una empresa. El otro día le decía el pinche cibernético, no mames, imagínate, si toda esta pinche banda de luchadores independientes se junta para armar unas pinches luchas chingonas, el pinche desmadre que se armaría, todo a través del pinche internet o alguna pendejada así, las pinches televisoras y todas las pinches arenas se cagan. Pues es lo que está pasando. Se ha venido una revolución como luchadores independientes y ahora las empresas están perdiendo un poquito su ego, al cual agradezco que pierdan su ego, porque aquí ganamos todos, gana luchador, gana gente y gana el promotor. Claro. Pues nada más es cosa que pierden un poquito el ego los promotores. Pero a ver, uno de los mitos más fuertes que existe en la lucha libre es sobre las pinches máscaras, que dicen que las venden, que no es una casualidad que fulanito o sotanito la pinche pierda, sino que pedo, sino que la venden porque ya saben quién va a ganar al final del día. Pues la gente siempre, siempre habla, dice, es como el fútbol, en el fútbol cuando está el partido, tú eres el mejor director técnico, debiste haberla aventado para acá, hubieras metido este cambio, hubieras metido esto, hubieras metido lo otro. La gente hace sus propias conclusiones y cuando no salen, como quieran, no les ganamos. No les ganamos. ¿Qué hubo le? Dale uno de 500, güey. Ya te me acabaron. Ya me los gasté, tu pinche mariachi. Mira, pues es que yo de qué. Te vas a cortar una flor de tu jardín. Pues sí, la neto, sí. Tenga más. Si es el mismo señor mariachi, lo acaban de checar, cinco tacos de buce. ¡Qué fuerte! ¡Oh, qué buenos recuerdos! Oye, qué casualidad. Te cantó el cumpleaños la misma persona que a L.A. Park. Es verdad. Espectacular el mundo como es. Es un pañuelo. Ahí va. No te lo gastes en mujeres porque pendejan, ¿eh? Usado. ¿Qué pasó? Mira, mira, como te hacen. ¿Qué pasó, pinche socio? Puras damas y como te hacen, mira. Pásanosla para acá, pinche jones solo. ¡Vénganse! ¡Vénganse para acá! ¿Son solteras? ¿No le gustaría pasar una tarde con tres luchadores súper cabrones? ¡Oh! Los dos, rico. Ida y vuelta, ida y vuelta. Hay que darle. Ya estamos en el 2018. ¿Por qué no? ¿Qué tiene? Yo no tengo ese problema. Ahorita ya la traigo parada. Nada más un poquito de vista de ti y ya. Hasta acá llegan tus cero monas. ¡Órale! Van bien legales ustedes de la pinche moto. ¡Chido! ¿Cómo están, pinches minions? Ya me rompió la madre. Ven, güey. Y ahorita él te dice quién es, pendejo. Siempre hay un pendejo que la hace de pedo, ¿no? Así de... Ay, a ver, sí muy cabrones, ¿no? En cada función. Pero a ver, ¿dónde termina y comienza el respeto? Y mientras no te toquen, ellos, como un aficionado, puede gritar, decirte... ¿Te puede inventar tu madre? Todo lo que tú quieras, nomás no me toques. ¿Y le han reventado a su madre a alguien que así que se pase de verga? No, yo no. ¡Ay, no seas pendejo! No, yo no, yo soy... Ahora sí. Yo no soy de pleito. Ahora resulta que sos bien tranquilito, ¿no? Yo soy muy tranquilo. Yo sí he estado en la cárcel muchas veces por los aficionados. Y no un día ni dos, pues casi un mes estuve. No mames, ¿eh? Ese, pues, ¿qué le hiciste, güey? ¿Cómo te lo cogiste? Es que el señor, aferrado, que me aventaron un tiro con él. Y yo le decía que no, que no, que no. Y él, aferrado y aferrado, y hasta que me cansó. Y le di un golpe y llegó al hospital, pero estuvo en terapia intensiva. Ah, después, ¿cómo le pegaste? Sí, no, ya con enojo. Pues yo estuve en la cárcel hasta que, pues, despertó. Yo, cuando despertó, pues, ya me cariaron con él. En el hospital me llevaron. Y ya él fue cuando él reconoció que muchas veces lo evadí, lo evadí, lo evadí. Pues ya. Y ya fue cuando él dijo, suéltelo, déjenlo en paz. Y ya fue cuando yo salí. Y sí salí con un chorro. Uy, madre mía. Agarré una infección muy fuerte. Ahí en el penal. ¿Por qué te violaron? Casi, casi. ¿Eres biker o no? Oye, qué fuerte. Madre, del amor hermoso, ¿eh? Lo que te puede llevar es. Si no llega a haber despertado, ¿eh? Sí. Sí, de... Madre mía, ¿eh? No, qué fuerte. En un segundo le cambió la vida. Por, por, por... Él intentar evadir, evadir. Y al final ya cansarse y decirle, mira, hasta aquí. Y en un segundo le cambió la vida. Increíble. No. Tengo mis motos. Tengo motos. ¿Y pones esa así cuando te conociste? Es cabrón, ¿no? Ando en la moto, pero no ando ahí de... De engresándola como tú. ¿Qué pasa? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? Mira la parca. A mí no me conoció. Espérame, espérame. Espérate, compadre. No empieces... Este güey sí está bien mamado. No empieces a excitar. Espérame, ¿no estás viendo al pinche mamado? No empieces a excitar. ¿Era el luchador o qué pe... El delfín, ¿eh? El delfín cuando viene a los directos. Un poco, ¿eh? Un poco más bajito, pero... Tengo el mismo cuerpo que el místico. Cada respiro es una victoria de tu lucho. Sí, a huevo que sí. Sí. Esa fue la mierda del místico. Mira, mi público. Mi querido. Ojalá y no hable. Todo lo que sí. ¿Cuántos años tienes, mamacita? 27. Ay, a huevo. Tú tómame lo que quieras. Ahorita se te... Mira, ve cómo se va a chutar más. Goza, goza. Cuídate, mamacita. Cuídate todo eso. Y el perro ya la dejó. Ay, se me fue del taxi. Ah, no, ya la dejó. ¿Qué pedo? ¿De qué te vas a ir ahora? Ya me dejó. ¿Te dejó el taxi? No, era tu novio. Era tu novio. Era tu novio. Era tu novio antes. ¡Hala! No, 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 no. Así me gustan las mujeres. Vámonos. Ante vidas. Adiós, güey. ¿Cuántos años tenían de novios? Tenía. Tenía dos. ¡Ah, estaba siguiendo! ¡Hala, tene a dos! No sabía eso. ¿Qué pasó? Se acabó. Se acabó. Ya volvió. Ah, ah, ah. Por no querer esperar. Ya la perdiste. Ahora ya valió. Yo no me pondría celoso. Yo con escorpión te dejo. Vamos a ver. Mensaje para el escorpión. Pásenselo. Esta señora, señorita, mi esposa, es top uno de suscripciones en Twitch a nivel mundial de habla hispana. ¡Súbansela al escorpión! Se la cedo. Ya, si en top uno ya no lo logramos, amor, ya tiramos la toalla. Se acabó. Se acabó. Se acabó. ¿Qué pasó, novio? Ya volvió madres. Oye, ya se le paró a los de la Leoparca. ¿Qué hacemos? Cuídate, mamacita. Bye, bye. Nos vemos. Buenas vagas. Digo, buenas noches. ¿Por qué es el grosero? ¿Cómo le dices así a la señorita? ¿Tú se las rimas y yo soy el grosero? Esa señorita sí que no, no llegó. ¿Qué trincha? ¿No me tiene foto? Oye, pues ha sido un piche placer para ti, güey, estar aquí con el escorpión dorado. Ya se te sentaron en las piernas, te cantaron las mañanitas. Las mañanitas. Pero pues eres un chingo, para que veas. Tú también, gracias. Oye, pues no, a mí me hablaban de que... Espérame, se movió la cámara, por favor. ¿No estamos viendo el piquito? También se les desacomodó el pantalón a la parca, por favor. Todo lo que quieran ver de la parca chingona de L.A. Park está en tu Twitter. Ahí lo anuncias, lo oficial, ¿cierto? Sí, siempre estoy metido ahí. Pues más que nada yo le doy el trato que se merece a la gente y la forma que puedo atenderlos es por Twitter. Yo no tengo un canal como tú, pero yo ahora sí como tú dices, tengo un código postal muy grande. ¿Qué le parece este galán? ¿Podría tener una noche de amor con él? ¿Por qué no? Está soltero hoy aquí en el DF, no cuenta. No, no, a mí sí me pegan. A mí sí me pegan. No le hagan caso a este grosero corriente. Chicos, nos despedimos con el grito de guerra. Sí saben cuál es el grito de guerra, ¿no? Oye, dos, sí. Tienes que agritar con tu buena tradición, cabrón. Ah, tengo que gritar. ¡Una, dos, tres! Pero yo no tengo pelu. ¡PELUCHE! 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 ¿Tienes con qué hablar así como tú, bien naco, güey? ¡No, cálmate tú, pinche fresa! ¡PELUCHE! ¡PELUCHE! ¡CÁLLASE! ¡Su pinche maravilla! Me rompió más la madre de mi camarógrafo.